Los hombres, los infieles y la infidelidad es como el tango, hacen falta dos. A mí lo que me da más risa es que desde que comenzó la canción, yo he escuchado la parte donde habla esta señora, ¿cómo que se llama? Paquita la del barrio, y el que se comenzó a reír, pero como que conoce la canción muy bien, es nuestro Alejandro Villegas, parece que se la ha encantado, la rata de dos patas. Bueno, antes de continuar con nuestro tema, vamos con Alejandro, Eladio y Mildred, que los tenemos en el teléfono. Hay una situación de emergencia que me han estado preguntando, y ya he obtenido un poquito más de información. Esto es en Caracas, pero hay personas que nos están escuchando a través del tuning, y me pidieron que diera información. En la zona del cementerio, hay un hombre, un malandro, un prank que se llama El Buñuelo, ha sido dejado en libertad en varias oportunidades, supuestamente por buena conducta, ha secuestrado a una madre, a una niña en un cementerio, está pidiendo la presencia de dos sacerdotes, de su madre, para mediar en esta situación, aparentemente hay un policía muerto, hay numerosa actividad policial en la zona del cementerio, ya los sacerdotes llegaron, y pues bueno, esto es lo que se está viviendo en estos momentos, es tendencia en Twitter, así que bueno, qué triste, ojalá que esto se resuelva, y que la niña pueda salir sana y salva. Freír al buñuelo. Freír al buñuelo, ay Dios mío. 5 y 52, vamos con las líneas, Maite Sepúlveda, conversando con nosotros, cómo seguir juntos después de un engaño. Yo, ya saben mi opinión, muy radical, perdón una vez, me lo volvieron a hacer, estilo novela, o sea, yo y la novela igualita, yo puedo escribir un libro ahora mismo, y es tal cual una novela, así que yo no lo recomiendo, porque yo soy de las que piensa, Maite, que cuando ya te perdonas una infidelidad, es como que sin querer estás dando un permiso a que me perdono una vez, me va a volver a perdonar, y a mis amigas que les ha pasado, o que han tenido una experiencia similar, pues les ha ocurrido lo mismo. Pero bueno, cada quien toma la decisión, también están los hijos de por medio, por eso te hice la pregunta, Agustín se ríe, vamos con las líneas. Alejandro, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Karine, Tosallita, ¿cómo está la vida? Hola, ¿cómo estás, Alejandro? Bien, bien, oye, mira, Maitecita, te voy a decir algo. Maitecita. Usted roba, usted roba en un lugar, sale, la policía te agarra, tú le digas, espérate, no me arrete, que no lo voy a hacer más. Oye, pero esta es la primera vez que yo lo hago, oye, te van a ir a dar preso, y eso es igual, el matrimonio es una cosa que es igual, tú le pegas al chacho, yo te lo hice, Karine, olvídate que no hay solución, ese hombre no lo para, ¿sabes qué? Y ojo, yo estoy de acuerdo con Agustín, las mujeres hoy en día te engañan con más facilidad y el hombre nunca se da cuenta, porque en una relación el hombre no es infiel solamente esa sola persona. Gracias, amigo, el tren es Tri-Rail. Tri-Rail, vamos con Eladio, Eladio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, bueno, ya que no lo puedo ver por Periscope, ahora por lo menos lo tengo aquí en la radio. Ajá. Mire, bueno, estoy llamando para dar mi opinión, precisamente, en mi caso personal, yo era una persona que era, pero extremadamente infiel, y bueno, gracias a Dios, mi esposa, una vez que me capturó, me perdonó. Y le quiero decir algo, yo pienso que eso es, como dice este, depende del sentimiento que tenga, depende del corazón. La palabra de Dios dice que el único motivo de divorcio es precisamente la infidelidad, el adulterio, pero sin embargo deja abierto de que si se aman y se puede perdonar, todo puede funcionar. Y ya usted se regeneró, se tranquilizó. ¿Tú fuiste infiel a tu mujer o a tus parejas en el pasado? ¿Y si la mujer lo capturó? Bueno, cuando yo estaba en Venezuela, yo me, imagínate, yo me casé tres veces, y ahí por ahí puede sacar, y con mi última esposa, tengo 26 años ya, empecé, y yo pensé que no duraba, y a ella también, pues le fui infiel, pero sin embargo, gracias a Dios que ella me perdonó, conocimos a Cristo, y eso nos cambió nuestra vida, y bueno, hemos seguido adelante, y tenemos ya 26 años. Qué bueno, qué bueno. Yo creo que la presencia de la religión, la presencia, la unión de Jesús, o sea, la palabra, como quiera que usted, de la religión que usted se profese, mantiene unida la pareja. Yo creo que eso te aleja, te ayuda a alejarte de lo negativo. Yo también creo algo muy importante. Le da un nuevo código moral. Le da un nuevo código moral. Nadie te puede decir qué decisión tomar. Solamente tú conoces tus sentimientos, solamente tú sabes hasta dónde eres capaz de darle otra oportunidad a esa persona. Solamente tú puedes decidirlo. Nadie desde afuera puede decirte, quédate o vete. Porque desde afuera cualquiera de nosotros podría hacer una interpretación equivocada de lo que ocurrió realmente dentro de esa relación. Entonces, no se trata de sugerirle a otros, déjelos o sigan, no. Cada quien toma su decisión. Exactamente. Pero hay personas que están tan amarradas afectivamente a esa otra, a su pareja, oye, que quieren darse esa oportunidad y no saben cómo hacerlo. Es difícil, pero es posible. Y depende del compromiso de dos. Tenemos poco tiempo de dos, tú lo has dicho. Vamos con Mildre, que es una mujer. A ver qué opina la mujer. Mildre, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes para todos ustedes, Maite. De verdad, me encanta tu programa y me encanta siempre tu segmento. Gracias. Yo quiero decir lo siguiente. Yo perdoné al padre de mis hijas tres veces. Y de verdad, la primera vez, él tuvo una niña. La segunda vez, gracias a Dios, no pasó nada, pero la tercera vez tuvo un varón. O sea, tuvo dos hijos fuera del matrimonio. Dos hijos fuera del matrimonio. Y ya nosotros teníamos dos hijas también. Guau. De hecho, una de mis hijas se lleva horas de nacimiento con el niño. Ay, Dios mío. Eso fue increíble. O sea, increíble. ¿Y usted sigue con él, señora? ¿Usted sigue con él? No, no, no. No, para nada. Yo lo perdoné, no perdoné de él. Y la mamá sí me lo dijo. Increíble. Pero mi hija sí me lo dijo. Tú lo perdonas la primera vez, te lo vas a ver otra vez. Pero yo lo quería mucho y la parte de los hijos es bien. Sí, la parte de los hijos pesa mucho. Esto pesa porque tú quieres siempre también a tu familia. Y aunque yo soy de padre divorciado, yo creo en el matrimonio. Muchas mujeres se meten en el matrimonio para destruir el matrimonio y para casarse con esa persona. O sea, para terminar siendo la mujer y ocurre en muchos casos. Yo conozco muchísimos casos de eso. Gracias, Mildred. Bueno, como dice Maite, y estoy totalmente de acuerdo con ella, la decisión está en cada quien, pero por experiencia y por historias, miles de historias que he escuchado, si la hacen una vez, vuelven en la segunda. Mira esta señora, dos hijos dentro del matrimonio. Bueno, Maite, todos los domingos, días de la mañana, en Actualidad Radio, el programa de Maite, y también a las 7 de la mañana en Beme, en el canal 238 en Comcas. Y bueno, nos despedimos. Nos despedimos hasta mañana. Muchas gracias por... Aprendió, aprendió sobre... Siempre se aprende con ella, se aprende muchísimo de todo. Sí.